Hola, bienvenidos a un episodio más. El primer episodio por fin volvió a mi podcast Ingeniarte. Estoy súper feliz porque tengo una invitada increíble, alguien con la que he trabajado todos estos años y para mí es como quiero dejar remarcado en este podcast, el agradecimiento que tengo Juanita por todos estos años. De verdad, o sea, nunca hubiera imaginado trabajar con las marujas, si es como de ensueño. Bueno, le debemos a la Marta Hormaza, eso le debemos a la Marta. Claro, ¿cómo fue? ¿Cómo ingresó? ¿Cómo ingresé yo al...? Por la Marta, por la Paloma, tu amistad con la Paloma Pierini, hija de la Marta, creo que es la que hace que la Marta encuentre en ti un ingenioso músico a propósito de Ingeniarte y entonces me acuerdo que íbamos a... teníamos de esas típicas cosas que a nosotros siempre nos piden de marujas a pedido, alguna empresa nos dijimos, queremos que nos haga un sketch por el Día del Amor y la Amistad y entonces empezamos a escribir con la Marta las marujas entre violetas y braguetas, la Elena estaba enfermosa en ese tiempo y no podía trabajar con nosotros y entonces de pronto armamos un sketch y ya quedó el sketch, pero dijimos, oye, quedó simpático, hagámosle una obrita entera y entonces cuando ya decidimos hacer la obra entera es que la Marta dijo, no, invitémosle al George para que hagamos cantadas porque nosotros siempre en las cosas de las marujas y yo casi siempre en todas mis obras me encanta la idea de cantar, de meter cancioncitas o jueguitos con la voz, cosas así, entonces sin que sea necesariamente cantante, entonces fue chévere esta posibilidad de decir ya chévere, hagámoslo con un piano y ahí empezamos con las marujas entre violetas y braguetas a tener la presencia de Wagner Garzón, el pianista y mesero, músico, que es parte de este músico y mesero, mi hijo ahora es músico y mesero también, bueno, está de cajero a veces más que de mesero, pero por ahí, por ahí, también tiene que ser de mesero, entonces una realidad que seguramente es muy común ser músico y mesero, sí o no, sí, no, es lo que nos toca, o sea, justo le explicaba a alguien cuando yo estaba viviendo en Cuenca, no sé si se acuerda que un tiempo me fui a vivir a Cuenca, sí, me acuerdo, y me tocó literalmente la del músico y mesero, entonces tocaba, atendía y decía, es mi personaje, solo soy, exacto, pero es súper loco como he ido cambiando también la obra, sí, bueno, a partir de lo de Martita que fue como un golpe, y es loco porque ahora hago stand-up, creo que quiero conectar estas ideas, pero como stand-up, pero yo les aprendí a ustedes mucho de lo que aplico hoy en el stand-up, entonces, por ejemplo, de tener esos espacios antes del remate, que eso ustedes lo tienen muy clarísimo, o el acting, me acuerdo que la cuti me dijo un día que Marta le había dicho, este man va a ser un actorazo, no lo sé, pero es súper gracioso, porque siempre que pienso que cuando voy a hacer stand-up, pienso mucho en Marta, pienso mucho en ustedes, y es loco porque, claro, cuando entró Elenita, ya la obra adaptamos para el personaje de la cleta, de la quiteña, ya en cambio no estaba nuestra Martita, que eso es tan loco, ¿no?, con los personajes de las marujas y el trabajar esta dramaturgia propia nuestra, la dramaturgia de los personajes que son los que escriben, entonces lo ideal es que se sienten las tres viejas a conversar, pero ya nos pasó, antes de que la Martita fallezca, antes de que la Elena pueda tener alguna enfermedad, o que me tocó a mí, por ejemplo, viajar un tiempo fuera del país, tocaba siempre saber que había que adaptar esta versión de tres a dos, menos la obra clásica de Luis Miguel Campos, La marujita se ha muerto con leucemia, esa no la hemos hecho en versión de dos, esa es la única, pero todos los spin-offs marujescos hemos hecho la posibilidad de que sea para dos. El spin-off, y eso yo justamente que ahora, por este pedido que nos hicieron en Cuenca, me tocó agregar un monólogo chiquito, y es como cada vez cambia más la obra, cada vez vienen nuevos chistes, es súper lindo, es como alguien me dijo, Carlos Santa Cruz me dijo esto, de no importa cuántas veces uno vea la misma obra, siempre es diferente, y siempre tiene su magia. Pero siempre, para el actor mismo no es lo mismo, ¿no? O sea, porque si no seríamos realmente unos autómatas que nos subimos al escenario y repetir de manera autómata, siempre cada vez lo mismo, y no es así. Más bien ese acto del teatro a mí es una de las cosas que me encanta, si bien me encanta también el trabajo de la actuación en el mundo audiovisual, pero el mismo acontecimiento este de repetir, de volver sobre lo mismo, pero que no es nunca igual porque tú nunca estás igual, porque el público no es el mismo, porque el personaje le aparecen cosas nuevas que te sorprenden a ti mismo, no sale, de pronto dices, ah, mírame, te sorprendes tú mismo con las cosas que el personaje aparece, entonces nunca es igual. Y ese hecho de repetir y repetir y repetir, que a nosotros con las marujas nos ha pasado de manera ya impresionantemente hasta patética, la marujita se ha muerto con leucemia, hicimos tres mil funciones o no sé cuántas miles, entonces eso más bien hace que tú sigas depurando, entendiendo cada vez más. Ahora, en estos ensayos de las violetas y braguetas, siento que es cuando más leé, o sea, me pongo a pensar, ¿no? Antes estaba más preocupada de la estructura, de que si me sé bien el texto, de que si no sé qué, pero ahora es como un momento en que ya me despreocupo de esas partes, digamos, un poco más técnicas de la teatralidad, como es la estructura, la dramaturgia, lo que el personaje dice o no dice, lo que no sé qué, y de pronto ya es un territorio mucho más seguro en el que los personajes entran a jugar, ¿no es cierto? El Wagner Garzón entra a jugar, la Cleta Buendía entra a jugar y la Abrilia Romero entran a jugar. Y ya puede pasar cualquier cosa, porque ya es un universo mucho más claro, ¿no? Y así cada vez, cada obra, cada función, en la repetición está el gusto. Juanita, ¿cuál es la obra que más te gusta interpretar? ¿De todas? Porque son un montón. ¿De las de las marujas? ¿O de cualquiera? ¿O de todas? A ver, de todas las obras que he hecho, siento que, bueno, siempre uno tiene una efectividad especial con cada una de las obras y cada una de las obras responde de pronto a un momento o a una necesidad, ¿no? Entonces, pero sí tengo mis obras favoritas ahí, ¿no? Obviamente, La marujita se ha muerto con leucemia y los personajes de las marujas y las varias obras que he hecho de textos de Luis Miguel Campos, como La marujita se ha muerto con leucemia, La tránsito es media ha sido secuestrada, El secreto de la azucena, La mierda, o sea, son el tetragrama, son cinco obras solamente de Luis Miguel Campos, son cinco obras que he hecho. Entonces, en cada una, por ejemplo, en el tetragrama que le mencioné ahorita, que hicimos una adaptación muy libre, metimos una cosa que no estaba en el texto de Luis Miguel, que es esto de la corte de Valladolid, y yo ahí creé un personaje que era el Manolillo, y el Manolillo es un traductor, es el traductor, que es bastante real a nivel histórico, que está obviamente frente a la corte de Valladolid, está obviamente Fray Bartolomé de las Casas, defendiendo a los indígenas, está el indígena y está el Manolillo, que es el que le traduce del español al quicho y del quicho al español, ¿no? Ese personaje, por ejemplo, ese momento, que es un chiquitito, Laura, me encanta, o sea, es un personaje que me ilusiona un montón representar. Obviamente nuestros personajes o mi personaje de las marujas para mí es un alter ego, o sea, la abrilia se aparece en mis sueños, o sea, ya no es una cosa brutal, porque yo misma, de manera inconsciente, el personaje sale, y en la vida cotidiana de pronto estoy manejando y sale una opinión que no es mía, es de la abrilia, mi sereno, mi ser tráfico, de pronto sale una opinión que no es mía, digo, qué bestia, asoma la mano y da una opinión sobre mi cotidiano. Y creo que obviamente un personaje que para mí ha sido muy, muy bello, muy particular y que le tengo muchísimo cariño es La Venadita, de este texto escrito y dirigido por Susana Pautazo, La Venadita, un poema a la memoria, que es obviamente un homenaje a las mamas, a esta cosmovisión andina, a estas mujeres guardianas de ese conocimiento, de esa sabiduría. Es una obra que le tengo infinito, así infinito amor, y cada vez que lo pongo en escena siento que es así súper potente, que es una conexión bellísima, porque además están los elementos vivos ahí, la tierra, el fuego, el agua, están los humitos, ¿no es cierto?, el aire en los humos de los inciensos que se pone, el hacer las tortillas, es mágica, es muy mágica la obra. Entonces sí, le tengo un montón de cariño también, porque es una obra que se ha abierto bastante para mí a nivel internacional. ¿Cómo ha sido la recepción de esa obra justamente afuera? Es impresionante. La he presentado en Perú, en Colombia, en Argentina y en España. Y creo que el impacto más grande de la obra es justamente en España, porque creo que para nosotros como latinoamericanos, de alguna manera, por más que Argentina no diga, ellas no son latinoamérica, ellas son argentinas. Aunque ahí las ama. Pero está el universo andino, de todas maneras, y en Argentina está presente, súper presente, y en Perú ni se diga, y en Colombia también. Entonces siento que para los españoles estuve el año pasado, en octubre del 2023, en un festival que se llama el Festival de la Hispanidad. Yo iba así como un poco escéptica, porque me parecía un poco anacrónico festejar la hispanidad. Pero luego fue súper interesante, ya estando ahí, que la apertura del concepto del festival era justamente hablar sobre la diversidad, es decir, cómo una misma lengua vincula a las diversidades, a la diversidad del habla hispana, que es de este mundo latinoamericano, y obviamente España, ¿no? En Madrid me presenté en uno de los teatros más bellos que hay en Madrid, que son los teatros del Canal, y cuando me presenté ahí me sorprendí, me sobrecogí de la forma en la que el público recibió la obra, cómo la asumieron, cómo la entendieron. A mí me da siempre un poco de resquemor, porque en las obras para mí ha sido muy importante el público ecuatoriano, es decir, esa referencia del Ecuador. Entonces cada vez que hay que sacar una obra afuera, es como, ok, ¿cómo voy a hacer que el público pueda comprender esto sin ceder, sin perder, por ejemplo, las formas de hablar, los quichuismos, ¿no es cierto? Entonces, como, qué sé yo, cuando digo una palabra en quichua, de pronto también la digo esa misma en español para que ellos entiendan, y lograr que el público se sobrecoja, se levante, aplauda de pie, se queden a hacer como un foro, un conversatorio, sin que necesariamente se estaba planeado. O una vez me pasó una función súper mágica, en el Festival de Mujeres en Escena por la Paz en Bogotá, era en un lugar en la Candelaria que se llamaba Curiwasi, y esta Curiwasi era un patio, y se la avena en un patio abierto, ¿no? Y era la hora de la función, empezó a las seis de la tarde, entonces era como esta iluminación del crepúsculo, tenía un poquísima iluminación aparte, y de pronto era una conexión con el exterior, estando en la mitad de Bogotá, bueno, en la Candelaria, pero de pronto cuando yo hablaba del perro, de pronto había un perro en el barrio que ladraba y que me contestaba, o sea, yo me acuerdo y me da escalofrío, y que me contestaba y de pronto yo decía no sé qué cosa, venía un viento así increíble, o sea, sentí interactuar a la naturaleza en medio de este festival urbano, en Bogotá, tanto que cuando se acabó la función, yo entré al camerino, empecé a cambiarme, y veo que me golpeaban, tenía una ventanita y me golpeaban la ventana, y me asomo, y la gente es súper amable a felicitarme, y de pronto habían cinco o seis personas ahí que querían que yo les haga una limpia, entonces yo dije, o sea, es mi personaje, es un personaje, no, no, yo no, o sea, ya me gustaría poder saber, o sea, y claro que para ser el personaje me he metido, investigado, y ha sido para mí de muchísimo respeto el conocer, obviamente, la sabiduría de una mamá, pero no soy una mamá, ya quisiera, ¿no? pero increíble que la gente me diga eso, o esta reacción del público en España, apoteósica, pero apoteósica, entonces le tengo mucha gratitud a la venadita por eso, incluso en Argentina, en el Festival Iberoamericano de Mar del Plata, en el 2016, la obra ganó premios, fue nominada a Mejor Unipersonal, Mejor Actriz, y obra con mayor identidad latinoamericana, entonces, linda, o sea, es una obra que le tengo un cariño inmenso, y así mismo, como de pronto ha sido importante presentarme en el Festival de Madrid, en el Teatro del Canal, lo que sé yo, he hecho funciones en el Páramo, en Chumillos, donde llegué justo a una comunidad, y mi público eran solamente los viejitos y los niños del pueblo, los jóvenes de la comunidad, no estaban porque estaban eligiendo a la reina, y estaban haciendo un concurso de reggaetón en la cancha, y no vinieron a la función, pero sí los niños y los jóvenes, los niños y los viejitos, solo niños y viejitos estuve en esa función, y cuando se acabó la función, se acercó la señora más, 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 más viejita que había, y me abrazó así, y me dijo, todo lo que vos dijiste, está en mi corazón, y yo me quedé así como, entonces, o sea, esa obra me ha traído, así como un impacto, impresionante, y otra vivencia, incomparable, con esa obra, fue todo el trabajo, cuando hicimos con, Roberto Sintes, de este querido amigo, de Hazlo Accesible, y de España, de Abtén Soluciones, cuando la obra tuvo, todas estas medidas de accesibilidad, para personas con diversa discapacidad, visual, auditiva y cognitiva, tener a ese público, en esa obra, hicimos como en seis ciudades del Ecuador, en una gira, coordinada con el, con el MIES, y el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la que fuimos a poblaciones, sumamente, sumamente marginales, en las que muchas personas, muchas personas con discapacidad, era la primera vez que iban al teatro, y era la primera vez que iban al teatro, en la que había unas medidas de accesibilidad, que les permitían efectivamente acceder, involucrarse con la obra, esa experiencia también fue, o sea, sobrecogedora. Es que me parece maravilloso, me lleva a dos preguntas, la primera es como, uno construye el personaje, ¿cómo es su proceso de construcción del personaje? ¿cuándo es cuando el personaje se apodera de uno? A ver, es un proceso, obviamente, de arrancar, de cero, entre comillas, porque uno siempre arranca, desde uno mismo, desde el material que uno tiene, y desde que, lo que ese personaje despierta en ti, ¿no? Entonces, en el caso de la venadita, para mí, era despertar, primero, ese gran vínculo que tuve yo, en mi infancia, de haber vivido hasta los 12 años en el campo, de haber sido guagua del páramo, de haber crecido en el páramo, de haber conocido, no una, sino muchas venaditas, de tener mi mamá Melchora, que era una mamá que cuando, como yo era bien longa, carichina, y me iba solita, y me perdí en el páramo, mi mamá me decía, por Dios, solo busca alguna, cuando te pierdas, que si me perdí, más de una vez, busca, me decía, busca el humo de una chocita, y anda el humo de la chocita, y ya desde ahí, te vamos a encontrar, entonces una vez, no estaba yo sola, éramos como unos 4 o 5 niños, campesinos, y nos cayó una lluvia, pero de esas brutales, llegamos empapados, casi con hipotermia, a una casa, justo de la mamá Melchora, ¿cuántos años tenía? Y yo ahí que habré tenido unos 7 años, y entonces, con así, muertos del frío, con hipotermia prácticamente, entonces, la mamá Melchora, nos agarró a los guaguas, nos sentó al lado, empapados, pero no se ni nos preguntó, quiénes son, de dónde vienen, qué pasa, o sea, como mamá nos acogió, nos sentó al lado de la tulpa, nos calentó, nos sacó, nos hizo sacar la ropa mojada, las medias, puso a, a, a que se sequen, en el fueguito, nos dio una sopa caliente, que tenía ese rato en su olla, hizo alcanzar para todos, como hacen las mamás, no sé, y agarró la ortiga, y nos ortigó los pies a toditos, entonces, ese, por ejemplo, era un, y nos devolvió, o sea, y nos devolvió a la vida, es que estábamos así, como a todos, yo sentía, hijo de madre, aquí ya, vamos a morir así, literalmente morirse del frío, morirse del frío, y entonces, esas cosas, y la vivencia de mi papá, mi taita, Raúl Guarderas, también era alguien así, súper, telúrico, y amante de esta tierra, que desde muy niña, me enseñó también, esa importancia de entender, que los cerros, los apus, son taitas, son mamas, son dioses, son deidades, son, de entender toda esa, de alguna manera, esa cosmovisión andina, también, que era apasionante para él, entonces, cuando empecé a trabajar ese personaje, todas estas vivencias, se conjugaron, y obviamente, yo tuve una gran ventaja, cuando hice el personaje, de la venadita, que es que la Susana Pautazo, que era mi directora, hizo su venadita, ella estrenó, la obra, actuando, y la Susana, es una maestra, digo es, era, está en el más allá, una maestra, verle a ella en escena, entonces, más bien, me acuerdo, que yo me achicopalé, porque era como, esa cosa de decir, hijo de madre, esta man me dejó la vara súper alta, o sea, hacer, actoralmente, algo tan valioso, como lo que hizo la Susana, tuve que hacer un trabajo, y tuve que decirle, y ella me dijo, olvídate, o sea, olvídate de mí, o sea, olvídate de lo que yo hice, no, no, no entres con esa, con ese tono de la comparación, porque, nada que ver, tú vas a sacar otra cosa, y efectivamente, la Susana me ayudó en ese proceso de sacar mi venadita, ¿no? Entonces, fue muy, muy, muy bello eso, y otra, otra experiencia increíble con la venadita, es que, la venadita, Susana se inspira para escribir ese texto en una historia real, de la María Plácida Rodríguez, que es una mamá curandera que vivió, aquícito nomás, en el Hilaló, en la Tola, en el barrio de la Tola, y que era justamente una partera, sobre todo partera, y que Dora Quintero y Claude Rulé, ellos hicieron una profunda investigación sobre la venadita, cuando estaban en ese proceso, sacaron un testimonio, se publicó en un concurso que llamaba Mujeres, Imágenes y Testimonios, en el que la venadita, en una carilla, cuenta un episodio que para la Susana fue como la punta del ovillo para escribir ese texto, que ella cuenta y dice, cuando tenía 14 años, le dio una fiebre alta, le dio como una fiebre tifoidea, y se murió y se fue al cielo, y ahí cuenta esta historia, que el Taitícu, que Dios le dijo, todavía no es tu tiempo, regresa, y cuando regresó, regresó con el don de curar, y de entender y de hablar con las plantas, ese es un testimonio real, ese testimonio, solo ese testimonio, fue la punta del ovillo para que Susana escriba eso, y en el año 2022, tuve una de las experiencias más bellas, que es que me contactó un nieto de la venadita, y me dijo, bueno, nosotros la familia queremos, queremos ver la obra, queremos tener, con todo el gusto, y organizamos una función en el patio de comedias para 100 personas, 100 nietos, hijos, nietos y bisnietos de María Plácida Rodríguez, fueron, tuve el honor de poder presentarme frente a ellos en el patio de comedias, viajaron, vinieron, unos vivían en Riobamba, otros, la mayoría sí vivían cerca de Quito, pero no en Quito, y viajaron, y la sala se llenó, y tengo ahí unas fotos increíbles, de haber podido presentar la obra, y que los nietos me decían, uy, sí, sí parecía la mamá, sí parecía la abuela, o sea, que sí les pude recordar a su abuela, entonces, esas cosas son incomparables, yo creo que con la venadita, tengo esas experiencias mágicas, así, potentes, maravillosas, uf, incomparables, entonces, todo eso, todas esas experiencias, siguen dándole al personaje elementos, por eso, un personaje siempre es un, está en construcción, nunca se termina de construir, o sea, mi personaje de la cuencana de las marujas, obviamente, cada vez que yo voy a Cuenca, regreso por lo menos con unas 10 palabras del léxico cuencano, que no, que no había incorporado, que no había conocido, no es que sea yo un diccionario, pero me he estudiado los diccionarios, obviamente que hay varios, y hay muchos, y buenísimos, del léxico cuencano, que es genial, es fantástico, entonces, obviamente, y no solamente en la forma de hablar, no solamente en el léxico, sino en profundizar en esa cultura, para mí cada vez que viajo a Cuenca, es un regalo, para conseguir más elementos, para ese personaje. Es súper lindo, porque también he visto como, sus personajes son súper vivos, súper vivos, yo tampoco es que domino esta terminología, pero no son planos, se sienten con una vida muy propia, y que a veces, por ejemplo, pasa que, no sé si le ha pasado, porque eso me lleva, a la otra pregunta que tenía, alguna vez escuché esto, que a la Martita, le reconocían como costeña, a usted como cuencana, bueno, y la Elena como quiteña, quiteña que es, pero que no sabían de dónde era, si era de Cuenca, por el personaje, justamente, por esta inmersión, entonces, eso primero como observación, lo segundo, es, pensaba en esto de, ¿cuándo empieza a ser una celebridad, Juanita? Claro. Celebridad del tercer mundo, desespero. La celebridad de acá, es que me quedé con esa sensación, de lo que grabamos la otra vez, y se acerca este niñito, a decir, la de, la del Masterchef, y claro, y digo, ok, y eso hablábamos con, con mi amigo Vicente, que, claro, para mí fue las marujas, muchísimo. Sí, claro que sí, yo creo que, en gran medida, que el público nos conozca, tiene que ver con las marujas, tiene que ver, efectivamente, con esas, más de tres mil funciones que hicimos, con esas giras a nivel nacional, tiene que ver con la televisión también, porque también esos personajes estuvieron en unos episodios, y tuvimos varios episodios en Ecoavisa. Me acuerdo que no se fueron a Brasil. Hicimos un especial en Brasil, hicimos un especial en Río de Janeiro, en el carnaval, que fue increíble, o sea, nos sacaron la madre, pero fue una experiencia brutal. Hicimos un especial, en Nueva York. Claro, me acuerdo. Y, o sea, tengo esta imagen de mi personaje, porque, porque además, el productor de Ecoavisa, tenía esta cosa, de que los personajes, de que teníamos que estar vestidas de personajes las 24 horas, y que el man iba con nosotros, con la cámara, haciendo documentales, como personajes, como personajes, prácticamente, 8, 9, 10 horas diarias, ¿no? Entonces, un rato de esos, estaba yo, vestida de la abrilita, con las medias rotas, con los guantes rotos, toda la, no sé qué, parada así en el metro en Nueva York, y al lado un man, un punkero, un altísimo, que me, así con todo su atuendo, super punk, y me quedaba viendo así, con la cresta, así, las cadenas, toda la nota, el man, y el man me quedaba viendo así, así, rara, rarazo, ¿no? Entonces, yo me quedo viéndole así, le digo, rara yo, raro vos, le digo así, y entonces, se quedó esa, 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 ese fue un, que se yo, una de las cosas que me acuerdo que aconteció, en Brasil, también, era un, imagínate lo que eran estas tres viejas desperpénticas, para irnos además a Brasil, al carnaval, nos hicimos sendos ternos de baño, de cada una, ¿no es cierto? Entonces, el de la Marta, con la nalga incluida, el de la Elena, que era un terno de baño, de los años 50, espectacular, pero bellísimo, y yo que me hice uno, que era como con un tutú, así, porque ella siempre, la abrilita, siempre se ha sido la reinita, sí, sí, la muslaquita del año, la no sé qué, tenía como un tutú, y un terno de baño así, sesentero, que nos conseguíamos en los, en los ropabejeros, y, y entonces, llegamos con esos personajes desperpénticos, a caminar por las playas de Río de Janeiro, en una cultura, en la que es, obviamente, el, 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 la adoración, a la perfección del cuerpo, ¿no? De pronto, estas viejas desperpénticas, así, la gente, o sea, los carros paraban, frenaban a Río, y los quedaban viendo así como, ¿qué diablos es esto? ¿Qué es? ¿no? Y, y en la playa igual, la gente nos miraba, y se, se, se juntaban alrededor, y, y había un grupo de cómicos, en ese entonces, que eran conocidos en Brasil, que se llamaban Cassette y Planeta, entonces nos veían así, eh, Cassette y Planeta, nosotros, no, las marujas de la cabeza, sí, y entonces, teníamos mucho público, sobre todo, obviamente, de habla hispana, mucho público argentino, los personajes, con el humor argentino, cuadraban full, y hacíamos, estábamos haciendo nuestros, nuestros sketches, para la televisión, pero, pero, se nos juntaba el público alrededor, y de pronto teníamos 50, 60, 70 personas alrededor nuestro, mientras grabábamos un, un sketch de lo que estábamos haciendo, para traer a, a, a Ecoavisa, entonces, esas experiencias también fueron los casos, porque además eran experiencias, que tenían algo súper importante, que eso, creo que es una construcción brutal, que hemos hecho, justamente, entre, entre nosotros, tres marujas, entre la Elena, la Marta, y yo, con tantos años de trabajar juntas, tanto, tanto de conocernos, etcétera, el derecho y el revés, de cada una, fuera y dentro del escenario, teníamos, tenemos, una capacidad, de improvisar, o sea, de que la luna, la una suelta una cosa, y la otra la agarra, no, no de que cada una se va por su lado, sino que, sueltas la cosa, y juegas con lo que, era, entonces, no teníamos guiones escritos, teníamos situaciones, sobre las que, sobre las que improvisábamos, no había un guión, entonces, eso era muy divertido. Qué lindo, también el hecho de poder jugar, cuando uno se permite jugar, en el teatro, yo lo estoy experimentando ahorita, sí, y generalmente, bueno, en el stand up, sí, estamos, bueno, a mí me gusta mucho, jugar en el impro, como, claro, tengo una situación, pero pasa algo, y eso tengo que incorporarlo, y tengo que meterlo, por supuesto, y eso, a mí, es mágico, la otra vez, creo que tuve la mejor noche de mi vida, en un open mic, que, no sé, cómo se dio la pregunta, pero me llevaba el chiste, o no, recién, nomás en la obra que presentamos, mi primera chamba, mi primera chamba, había una señora, hermosa la señora, que pregunto, ¿quiénes son profesores? y la señora me dijo, yo, 47 años, de ser profesora, para niños, y mi vida, yo odio ser profesor, claro, y, pero la señora me dio la respuesta perfecta, para darle un chiste a eso, y de repente, todos estábamos conectados, con todos, así es, esto de jugar con el público, desde el teatro, nosotros decimos, romper la cuarta pared, en el estándar, eso ya está dado, de manera natural, pero, pero ese fue todo un trabajo, y toda una técnica, que, 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 que logramos hacerlo, obviamente, con el trabajo del Guido Navarro, como director, en la primera versión, de La Marujita se ha muerto con leucemia, estuvo también, la Marisela Valverde, la Churos, Marisela Valverde, estaba la Churos, la Marta Ormasa, y yo, entonces, el Guido, nos hacía, con los personajes, antes de estrenar la obra, aparte de que, el Guido es maestro, súper generoso, y con un montón de elementos, técnica, de teatro gestual, de la escuela de Lecoq, del lenguaje del clown, de la comedia del arte, del bufón, todas esas técnicas, las exploramos, y las fuimos incorporando, en los personajes, y luego el Guido, antes de estrenar la obra, nos hacía salir, al parque, a la cafetería de la esquina, a comprar, no sé qué cosa, en la tienda, vestidas de los personajes, con los personajes, salíamos a hacer eso, y entonces, teníamos ya, una interacción con el público, entonces, los personajes, antes de estar en escena, ya aprendieron a interactuar, con el público. ¿Y alguna vez tuvieron, este recelo de hacerlo? ¿O sabían que era parte del trabajo? En el proceso, no, estábamos muy divertidos, yo me acuerdo, que esos tres meses, que trabajamos, la Marta, la Churros, el Guido y yo, nos divertimos tanto, 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 que el Guido solito, se revolcaba de la risa, en el asiento, y decía, esto va a ser un éxito, y nosotros, lo lindo de eso, es que no hubo esa pretensión, no teníamos cero pretensión, de ningún éxito, no nos imaginamos, jamás, yo le veía a la obra, como una obra muy sencilla, un texto muy simple, pero, pero realmente, el trabajo de los personajes, creo que fue el que le potenció, de una manera brutal a la obra, y, y yo dije, bueno, va a ser así como un, una obra medio, costumbristona, divertidona, allá, sí, o sea, sin pretensión, y de pronto, esta exploración, de la técnica, este trabajo tan profundo, de los personajes, le transformó a la obra, en lo que fue, y la obra tuvo, un inmenso prejuicio, de parte de nuestros propios compañeros teatreros, cuando se estrenó, hubo prejuicio, absoluto, porque era, ah, no, esta es una obra de teatro comercial, ese teatro comercial es basura, el teatro comercial es basura, el teatro comercial es basura, es basura, es basura, es basura, eso no sirve, es basura, nosotros dijimos, bueno, ya, o sea, vaya, o sea, nosotros vivimos de esto, y, tampoco creemos, que las, que el público es tan tonto, y que lo que estamos haciendo es tan tonto, de hecho, el, el Luis Miguel Campos, como dramaturgo, hace algo súper inteligente, que es poner, confrontar el tema del regionalismo, que este país, aparte de racista, de clasista, de homofóbico, etcétera, es un país regionalista, y sigue siendo súper regionalista, ahora en Masterchef, yo volví a decir, qué hijo de madre, qué heavy que es esa cosa, entendí, volví a recordar, se sintió regionalismo, yo, yo, yo sentí, yo sentí, yo sentí, y si quieres ahí, conversamos luego un poco de eso, pero, 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 era, era poner sobre el tapete un tema tan contundente como ese, entonces, eh, eh, la obra que podría haber sido menospreciada, luego, esos mismos compañeros del ámbito escénico, que de alguna manera no nos regresaban ni a ver, poco a poco fueron aceptando y asumiendo, e incluso invitándonos a sus propios festivales, es más, pidiéndonos que les apoyemos con la presencia de las marujas dentales y cuáles cosas, entonces, ese prejuicio fue finalmente bajando, no, no sé, no sé, no se mantuvo, pero yo creo que las obras y los personajes de las marujas están vivos hasta la presente fecha, por todo este bagaje anterior. Es, es súper lindo, o sea, yo lo vivo, que hoy día teníamos este ensayo, que hemos tenido el ensayo, personalmente, si es como, al comienzo tenía esta duda, siempre de, será que me acuerdo, y fue, fue muy breve, fue muy breve, era como ya estaba, sí, sí, fue muy breve, es que es increíble cómo funciona la memoria del cuerpo, la memoria de la música, la memoria del oído, pero sobre todo está registrado, el cuerpo es, es brutal en eso, cómo se te registra, ahí, ahí queda escrito el personaje, ahí está, ahí está, ¿sabes? o sea, yo ya sé que si hago los pies para adentro y pongo mi poco, mi joroba y le saco el brazo así, ya está la brilia, o sea, ya está, ¿no? ya está ese personaje que de pronto nos demoramos en la exploración, en crearlo, ¿no? O que el timbre de la voz de este personaje está aquí, o el timbre de la voz de este otro personaje está acá. En las mismas canciones ahí dice que no canta, canta muy bien la juanita, muy bien, o sea, es súper lindo, es súper lindo, pero están afinadas, siempre están en tono, al comienzo me acuerdo que si les iba buscando como este tono y yo repasaba todo la, tengo que cambiarle toda la tonalidad porque ahorita nos fuimos para acá, pero ahorita ya está como demasiado interiorizado, ya la hemos agarrado, ya la hemos agarrado, ya la hemos agarrado, y está, sale igual con la lenita y las canciones de la lenita también está, claro, que es como al comienzo, yo sentí esto con la lenita de que tal vez no se acuerde, y se me hacía muy complicado como cambiarle la tonalidad de ese rato, claro, y no, la verdad es que está, 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 el año pasado estuvimos en Cuenca, estuvimos en Reobamba, estuvimos en Guaranda, o sea, estuvo lindo, sí, no, y la obra, mira, yo todos los años cuando hago la programación del patio de comedias, tengo que separar sí o sí, o sea, no hay, he intentado a veces, no, bueno, hagamos otra cosa o pongamos no sé, pero hay, o sea, más o menos el calendario para las marujas tiene que ser, en febrero hay que hacer las violetas y braguetas, sí o sí, sí o sí, en mayo, junio hay que hacer las marujas entre taitas, mamas y tereques, y en diciembre hay que hacer las marujas navideñas, porque, porque el público quiere, o sea, porque si yo constataría que no, porque muchas veces, muchísimas veces más, a los dos años que estrenamos la obra de Luis Miguel, nosotros nos dijimos, ya matémoslas a las marujas, porque nosotras mismas, nos espantamos, de lo potente que eran los personajes, y de que esos personajes, no nos iban a dejar, en paz, y no nos han dejado, en paz, ¿cuántos años haciendo? ya son 30, desde el 90, van a ser este año 34 años, ya son 33, ¿cuántos años tiene el patio? el patio tiene 43 años, o sea, 10 añitos después de nacieron los marujas, efectivamente, en el año 90, entonces, a propósito de esto que decías, de las celebridades, yo creo que tiene que ver todo eso, y tiene que ver, bueno, también la Elena y la Marta, estuvieron mucho en televisión, en Ecoavisa, yo menos, porque, digamos, la Marta y la Elena eran mamás, en gran medida jefas de hogar, tener un ingreso fijo, como el de la tele, para ellas era súper importante, y yo en esa época, no era mamá, y bueno, continué muy de cabeza en el teatro, con el Guido también como director, hice mi monólogo, este el diario íntimo de un adolescente, que es también, mire, es un personaje que está ahí, hace rato botado, pero que también, también se asome en mis sueños, también tengo pesadillas recurrentes, todavía con mi personaje de la Salimara, que era esta adolescente, y una de las cosas que tenía yo, era el terror de quedarme en blanco, porque ese era un monólogo, monólogo, decían, no hay quien me salve, si me quedo en blanco, y esa es una pesadilla recurrente, que todavía tengo, y todavía la Salimara, o sea, yo interpretando el personaje de la Salimara, estoy perdida, en el laberinto de mi memoria, y en el laberinto de un teatro, sin lograr salir escena, es una pesadilla recurrente, fuertísima, fuertísima, yo les decía a mis compañeros estandaperos, lo importante para nosotros, que es el looping mic, ir probando, la idea del looping mic, es como uno va, cinco minutos prueba, cinco minutos prueba, uno va viendo que funciona, que no, y después de tener como, bueno, yo empecé así, como, ya tenía mis primeros 20 minutitos, que sabía que funcionaba, hoy por hoy, incluso estoy reconsiderando, ciertos chistes, claro, ahí está, ahí está, tranquilo, tranquilo, está con la próstata inflamada, entonces, claro, vamos juntando, vamos juntando, los chistes, y claro, para mí era como el reto de, voy a hacer mi unipersonal, o sea, ya sabiendo que tengo, mis de cinco minutos, cinco minutos, después de haberlo probado, probado, fallado, probado, fallado, 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 cuando fue mi unipersonal, yo siempre, antes de subirme a López, estoy repasando, cinco minutos, pero antes de subirme, decía, no puedo repasar un millón de horas, ahorita, ya te sabes, estudiaste, aprendiste, vamos a ver si no te ayuda, y me toca confiar, y ahí era mi admiración, porque claro, cuando yo trabajaba, solo, o sea, siendo de piano, y me acordaba, ciertas posiciones, como pasar las copas, cositas, era como, yo estaba relajado, y yo decía, ¿cómo se aprenden todo eso? ¿Cómo están una hora diciendo lo que dicen? Y cuando me tocó, me fue muy bien, o sea, yo agradezco mucho ese show, fue muy lindo, pero, claro, ahorita, yo digo, ¿cómo no se le cruzan los cables, con tantas obras, con tantas cosas, con tantos personajes, personajes, al momento de montar? A ver, yo creo que, yo creo que es, es como eso, es como, cómo está construido, cada personaje es un registro, digamos, para buscar un equivalente, con la música, es una partitura, distinta, entonces, sabes tú que tienes que sacar esta partitura, o esta partitura, ¿no? A veces me ha pasado, con el personaje que tengo de la profesora Carlota, a veces me ha pasado, que de pronto, algo de la abrilia se me mete por ahí, y que yo he tenido que hacer, a ver, a ver, a ver, a ver, abrilita, sal de aquí, ¿no? Algo, algo, pero creo que es, pero algo muy sutil, que seguramente el público no se da cuenta, es una energía, eso, cada personaje tiene una energía súper distinta, entonces, es difícil que eso suceda, ahora, como todo parte de uno mismo, de una misma, entonces, seguramente habrán cosas mías, que de pronto aparecen en todos los personajes, que eso tal vez yo no lo veo, pero el público sí, ¿no? Y hay actores y actores, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, mi querido amigo Andrés, Crespo, por ejemplo, la gente comenta y dice, el Crespo siempre es del Crespo, y sí, y está bien, por supuesto, por supuesto que está bien, que él le pone su impronta personal a todos sus personajes, y está súper bien, ¿no? Hay otros actores que en cambio, entre un personaje y otro personaje, justo la Emma Thompson, por ejemplo, no sé, la Anthony Hopkins, esos personajes, chuta, que el man, cada personaje que tú ves del man es distinto, pero de pronto el Jim Carrey, ¿me entiendes? Están en casi todos sus personajes, está esa gestualidad, y seguramente la mía también, porque yo soy excesivamente histriónica en la vida normal, como consta en la gráfica, esa histrionicidad exagerada mía, que está en la vida normal, seguro aparece también en los personajes, ¿no? Si bien la he tenido que cuidar, por ejemplo, qué sé yo, al hacer el bellísimo texto de la casa de Bernarda Alba, ¿no? Qué linda esa sí la vi. El personaje de la poncia, que además tuve la suerte de que me den mi personaje favorito para mí, siempre de ese texto maravilloso de Lorca, siempre me gustó, más que la misma Bernarda, siempre me encantó el personaje de la poncia, y cuando el director me dijo, vamos a probar para la poncia, ¿te quedas de poncia? Bueno, un español, Jesús Cracio, pero claro, Jesús a veces, o sea, a usted le faltaba un látigo para que me dé con las manos, porque a mí se me desbordaba el personaje con la gestualidad, y él me decía, es que no estamos haciendo comedia de Goldoni, ¿eh? Y entonces, claro, yo tenía que volver a controlarme y decir, es cierto, es cierto, es cierto, porque me sale a mí esa cuestión, esa impronta de la gestualidad grande, es algo que está en mí, y que seguramente muchas veces tengo que domar de un personaje a otro, ¿no? Lo que ahorita cambiando radicalmente el tema, la otra vez estábamos hablando de esto de, como estas problemáticas que tenemos muchísimo, como artistas de tratar de desarrollarnos, uno de los motivos también por los cuales lo quiero dejar en el podcast, es porque sí creo que busco personalmente como, que se genere una estructura para poder trabajar tranquilos, y creo que una de las cosas que más dificulta el trabajo es cómo se ha interferido, hoy hablamos de La Vendadita y cómo eso ha impactado en todo el mundo, usted ha vivido del teatro, o sea, sin hacer de menos a otros compañeros, no sé si es suerte, no sé si es bendición, no sé qué es, el poder vivir, el que tanto esfuerzo hay que aplicarlo, y por qué pareciera que el entorno donde nos desarrollamos lo hace mucho, mucho más difícil. Mira, en ese sentido es súper complejo, y yo siento que el Ecuador en términos de justamente de estructuras que garanticen nuestros derechos, o sea, en términos de políticas culturales, en lugar de avanzar, ha involucionado, y eso es triste y es gravísisísimo, es decir, yo siento que antes de que existía un Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura existe desde el 2007, Claro, antes era de Educación y Cultura. Era de Educación y Cultura, había una subsecretaría ahí pequeña, que bueno, sí, algo medio, medio, dialogabas con eso, pero realmente los artistas no esperábamos de la institucionalidad nada, y hacíamos nuestro trabajo con mucha libertad, pero viviendo muy al margen, en el buen y en el mal sentido, en el buen sentido de que éramos muy libres para hacer las cosas, y en el mal sentido de que no efectivamente importábamos tan poco, que no figurábamos en ningún lado, es decir, el trabajo del artista no consta un código de trabajo, el artista no tiene, no es cierto, el seguro social para el campesino existe, pero no existe un seguro social para el artista, que es un trabajador intermitente, es decir, eso por ejemplo es un concepto que existe en la legalidad francesa, el concepto del trabajador intermitente, aquel que tiene ahorita un contrato y mañana ya no, y tienes de pronto una temporada y pasado ya no, no es cierto, entonces de alguna manera para mí, obviamente una bendición, una suerte, un privilegio dirán muchos, ha sido el poder tener un espacio, o sea, el poder contar con el patio de comedias como mi trinchera, como mi espacio, dónde trabajar, dónde difundir la obra, dónde estar, pero así también ha sido súper difícil sostener un espacio, no, la gente cree que es, uso el término privilegio porque así mismo también se me ha calificado, no, como es que, ah, es que la Juana tiene un teatro, pues ahí ya, qué más, a ver mi hijo, a ver mi hijo, pues ven y sostenga esta cosa para ver qué tan fácil es, sostén un espacio que tenga una continuidad como el patio de comedias de 43 años sin detenerse, no es sencillo, ¿por qué? porque vivimos en un país que es hostil hacia eso, entonces en el que tenías, o sea, yo empecé a hacer la gestión del patio de comedias cuando yo tenía 25 años, en el año 90, por ejemplo, pongo solo ese ejemplo porque de ahí tengo miles, el municipio de Quito, en el año 90, tenías que pagarle el 25% de tu taquilla como impuesto de espectáculo público, imagínate lo que es eso, ¿por qué? o sea, por nada, porque no es que no era tu socio, ni te daba un centavo, ni nada, entonces los 10 primeros años cuando mi mamá manejó el patio, que además del patio es la primera sala independiente en Quito, y me atrevería casi que decir en el Ecuador que se sostiene, entonces claro, llegaban de pronto los del municipio a ver dónde está y que sus permisos y su impuesto y su cosa y no sé qué, y entonces mi mamá que decía, ya vienen los del municipio, tendrán listos unos sanduchitos, un cafecito para darles, en esa cultura de no sea malito, no nos moleste la vida, entonces yo me acuerdo que cuando yo le pedí a mi mamá, pásenme la posta, lo primero que dije es, me voy a ir a hablar a la pinche jefatura de rentas del municipio para entender, ¿por qué diablos tenemos que pagar 25% de la taquilla? Que era una brutalidad, un sinsentido, y entender, tenía yo entonces 25 años, que esa ordenanza municipal era una ordenanza creada en el año, en los años 40's, cuando entra en Quito el boom del cine, cuando los teatros, que hay muchos teatros, se transforman en el cine, ¿no es cierto? El mismo Bolívar, el mismo Capitol, el mismo Variedades, eran teatros, que cuando entró el cine, fue un golpe brutal, con todo el respeto y el amor al cine, pero fue un golpe brutal para el teatro en ese entonces, hay crónicas en las que dicen que los actores de esas entonces se quedaron, sin trabajo, y que fue súper complejo, y eso, como era una novedad, generó harto recurso, recurso del cual el municipio dijo, aquí hay un negocio del que hay que chupar, y eso no se revisó nunca, y el concepto espectáculo público, y no tengo 10 mil millones de anécdotas para contar, pero para resumir, estoy hablando del año 90, teniendo una ordenanza que venía de los años 40, que fue recién revisada esa ordenanza, hubo una cuestión en el 90, cuando Sixto fue presidente, 96, en el 96, cuando Sixto fue presidente, hubo un cambio interesante en la constitución, porque entre el 90 y el 96, digamos, yo tenía la visita, cuando me fui a hablar con el jefe de rentas del municipio, él me dijo, tienes toda la razón, en lo que me estás diciendo, pero el patio de comedias es la única sala independiente en Quito, o sea, no puedo cambiar una ley por ustedes, además una ley es un impuesto, eso es finanzas, es el ministerio de finanzas, lo único que te puedo decir, es que me comprometo que nunca más, ningún municipal te va a ir a cerrar el kiosco, o que yo le decía, dame por escrito, me decía, no puedo, porque es ilegal, solo eso me comprometo, me decía, porque además yo soy público de patio comedias, tuve la suerte de que este señor estuvo ocho años como jefe de rentas, porque pertenecía la misma a la democracia popular, el partido de ese entonces en el municipio, y ok, y luego en el 96 tuvimos esta posibilidad, entre el 96 y el 98 más o menos, Sixto pone en la constitución, quedan exentos de impuestos, todos los espectáculos públicos realizados en, yo me acuerdo de memoria porque yo lo recorté y lo tenía en plasticado, dos puntos, el Teatro León Fébrez Cordero, que es el centro de arte, obviamente de su querido amigo, la Fundación María Gracia, que también creo que era de algún otro pariente, el Sixto Coma, la UNP, que era un espacio que aquí en Quito era un teatro importante, las Casas de la Cultura Coma, y por suerte alguien le ha de haber dicho ahí no seas la excluyente, y entonces puso, y todos los artistas ecuatorianos legalmente constituidos, entonces nosotros rehabilitamos la Asociación de Trabajadores de Teatro, la ATT, y yo a todo el mundo le dije, chicos, tengamos el carnet de la ATT, eso nos garantiza, y con ese carnet logramos, digamos, ya no exonerarnos del pago de estos impuestos en todo el Ecuador, entonces a mí llegaba, llegaba el municipio, llegaba Saice, llegaba la FENARPE, llegaban los bomberos, llegaban no sé qué, porque antes hasta había que pagar un monto a los bomberos, no solo te hacían la inspección del lugar para darte la LUAE, sino que había un monto, no sé qué, X, que había que pagar por cada espectáculo, y yo sacaba, sacaba la tarjeta, digamos, del carnet de la ATT, y este artículo de la Constitución en plasticado, ya, ok, con eso nos quedamos tranquilos, ¿cuándo? Sorpresivamente pasa el tiempo, y en el año 2006, 2006, salíamos cabalmente con la Elena Torres y la Marta Ormaza, a hacer una función de las marujas en el café de la vaca, que tenía un escenario ahí en San Luis, y estaba yo corriendo, en la salida de PAC, me dicen, me entregan una carta, me dice el guardia, miren, le llegó esto, abro, y era una, se llamaba una determinación presuntiva, de cobros retroactivos de impuestos al patio de comedias, por 350 mil dólares, 350 mil dólares, 350 mil dólares, así yo, yo me acuerdo que, tuve esta sensación así como de quedarme sin respiración, de quedarme paralizada, y de sentir esta frase de que la gente dice, trágame tierra, de verdad decir, trágame tierra, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿qué es esto? ¿qué quieren? ¿cómo así? claro, entonces yo, a mí lo primero que se me pasó por la cabeza es, me quieren quitar el patio, el municipio me quiere quitar el patio de comedias, y quieren quitarme el patio de comedias a través de esto, que es una movida que el municipio también en otras ocasiones hizo, con los mismos mantillas, con el variedades, etcétera, ¿no es cierto? hay esas chiquiñuelas y esas cosas, y ahí estaba justo potenciándose, pues la Fundación Teatro Nacional, Azucre, con todas sus divisiones, ¿no es cierto? con variedades del México, y dije, hijo de madre, ¿me quieren quitar el patio de comedias? y entonces, claro, inmediatamente llamé al abogado, bueno, para no alargar el cuento, ya teníamos en ese entonces una red de salas, en ese entonces del 90 al 2006, el patio ya no era la única sala, teníamos una red en la que estábamos como dos espacios, me acuerdo que le llamé al presidente de la red, que era el Juan Carlos Terán, que tenía el espacio del socavón, estaba Humanizarte, estaba el Teatro Bolívar, estaba el Mala Hierba, estaba el 8 y medio, bueno, éramos 12 salas, y les dije, chicos, me acaba de llegar esto, y entonces, bueno, hablé con un abogado, para no alargar el cuento, finalmente lo que sucedió, lo que sucedió es que en el, si es que eso pasó con el Sixto en el 96, en el 98 o algo así, cuando hubo una revisión de la constitución, eliminaron ese artículo, ¿por qué? porque los municipios, sobre todo de Quito y Guayaquil, se dieron cuenta que esto, de que todos los eventos de la Casa de la Cultura estén exentos de impuestos, era una pérdida brutal, porque ahí se presentaba, en el agora se presentaba Shakira, y todos los grandes espectáculos, y no sé cuánto, y estaban perdiendo esos impuestos, entonces eliminaron, ¿por qué? porque no ha habido nunca un concepto de diferenciar, en el tema del arte y la cultura, que es un empresario, que es un magno evento, que es un productor, a que son unos artistas, unos músicos, haciendo una función de teatro, para 30, 40, 50, hasta 100 personas, y ahí, bueno, eso fue en la época, cuando estaba Paco Moncayo de alcalde, hicimos unos buenos artículos de periódico, cuando la prensa escrita tenía potencia y valor, nos sacó el Roberto Aguilar, un súper buen artículo en el Hoy, nos sacaron un súper buen artículo en el comercio, sobre este tema, hicimos una marcha, los artistas escénicos, y soy súper grata yo, con todos los compañeros, porque se juntaron a esta marcha, hicimos una marcha muy bonita, muy creativa, y llegamos hasta el despacho del alcalde Paco Moncayo, y yo me acuerdo con impresión, que el Paco Moncayo, él personalmente, abrió la ventana así, de su despacho, y nos preguntó, ¿qué pasa, guambras? Suban, suban, nos hizo subir, yo tengo una inmensa gratitud por eso, una inmensa gratitud, y alguien que alguna vez trabajó con el Paco Moncayo, me dijo, él era siempre así, él estaba en su despacho, y oía cualquier reclamo, y detenía cualquier reunión, perdón un momentito, mi gente me necesita, abría la ventana, eso yo lo puedo decir, porque a mí me consta, sucedió, y entonces subimos, y le dijimos todo esto, y el Paco Moncayo se ha agarrado la cabeza, y decía, no tengo otra cosa que decirle, sino que esto es una vergüenza, ¿cómo es posible que el municipio de Quito, no haga nada, para fomentar el trabajo que ustedes hacen, y que les pongamos estas cosas? Llamó ese rato al vicealcalde, al director de la Comisión de Cultura, a la jefe de rentas, esto se tiene que solucionar, y esa es la única vez en mi vida, en mis 36 años de gestión cultural, 33 años de gestión, 34 ya van a ser de gestión cultural, en que he podido incidir en una política pública, y logramos transformar la ordenanza, que es la famosa ordenanza 204, que ahorita, en este momento que estamos viviendo, para nosotros es muy valiosa, a propósito de estados de excepción, a propósito de todo lo que estamos viviendo, en la que logramos diferenciarnos, por lo menos, si no por el concepto de arte, o lo que sea, por aforo, entonces las salas, o que tienen espectáculos, hasta 200 butacas de aforo, están exentas de impuestos, entonces eso fue un logro, increíble, y luego, para poder, o sea, obviamente no fue un proceso fácil, porque el momento que tú tienes un documento, como es una determinación presuntiva, tienes que hacer un proceso legal al respecto, y tuvimos que ir haciendo, primero, hacerle saber que no eran 350 mil dólares, que el patio le debía, sino que de pronto eran 20 mil, y luego hacer trabajar, hacer trabajo con el municipio, para descontar esos 20 mil dólares, con trabajo, pero bueno, zafamos, ¿me entiendes?, hicimos eso, y eso también fue muy potente, porque como red, que hasta ahora existe, nuestros espacios discénicos independientes, hoy acabamos de sacar justamente un pronunciamiento, a propósito de lo que pasó recientemente en la Casa de la Música, justamente es eso, las condiciones que garantizan nuestro trabajo no existen, no existen, no existen, no existen, y cada vez son peores, ¿no es cierto?, y no logramos ese concepto de la diferenciación, por ejemplo, en el caso de espectáculo público, que, o sea, antes, ¿qué es espectáculo público?, antes, desde las corridas de toros, del karaoke, la pelea de gallo, todo eso es espectáculo público, me acuerdo, es que me acordé de que a veces veo estas salas de 15 años, que dicen esto de, claro, ahí hay más personas posiblemente de las que yo puedo generar un show, pero ellos no tienen sus impuestos, claro, pero me acordaba de este sin sabor que me dio aquella vez que hizo la reunión en el patio de comedias con el secretario de cultura de aquel entonces, y me acuerdo que me dio unas ciras, porque había la asesora legal, o sea, fue como que bonita la predisposición del secretario de cultura, en ese momento, pero la asesora legal es la que impedía cualquier, pero es que la asesora es que es la ordenanza, nosotros no podemos hacer nada frente a la ordenanza, ustedes tienen, hay como cambiar la ordenanza, es que aquí entra esto que, como dar de baja, claro, que te decía de que, asesorado justamente por alguien constitucionalista que te dice, a ver, tenemos el derecho al trabajo digno, por supuesto, y todas estas ordenanzas, esto de que se precautela la seguridad por sobre nuestra vida, que es tan difícil, ahorita que estamos en este estado de excepción, el momento que te dicen, sabes que hasta las 11, ya no puedes trabajar, la seguridad, y la entiendo, no quiero ser apático con, con lo que sucede, por supuesto, pero ok, y a qué soluciones me das a mi sector, exactamente, que ni la ley me apoya, o sea, las ordenanzas me atribillan lo que pasó en la Casa de la Música, así es, o sea, es gravísimo lo que pasó en la Casa de la Música, porque además sabemos, o sea, esto no es que nos hemos inventado los artistas, y es de una cosa utópica, hippie, y no sé qué, de que realmente la medicina contra la violencia y el miedo es el arte, o sea, esa es la medicina, ya eso fue lo que nos salvó en la pandemia de no perder la cabeza, ¿no? En el confinamiento encerrados 90 días, ¿qué nos impidió que nos volvamos locos? Estar acompañados de un buen libro, de una pieza musical, de una ópera, aunque sea en televisión o en imagen, yo qué sé, de teatro, que se tocó hacer por Zoom, yo qué sé, cualquier, todo eso al público le sacó, a la gente le sacó de la angustia, y a mí, yo empecé a hacer teatro por Zoom porque la gente me pedía, haz algo, di algo, propon, y yo dije, hijo de más chica, tengo que hacer, tengo que hacer, o sea, tengo que hacer, aunque sea con este absurdistán de pararme frente a una cámara y no tener un público. Me acuerdo de esas horas, eran... Claro, te acuerdas vos. Faltaba, faltaba esa risa, pero igual se entregaba con full amor. Por supuesto. Y me acuerdo que había la pantalla que salía la gente... Exacto, el público que le veíamos ahí era... Eran las familias reunidas, me acuerdo, para ver. Por supuesto, para ver. Creo que pagaban un link. Claro, y se juntaban todas las familias, sí, fue un momento histórico, pero mira, todo ese ingenio, hemos tenido que tener los artistas para sobrevivir en un país como este, que es hostil frente al arte. Es súper hostil. Es hostil, entonces ahora justamente este pronunciamiento que hemos hecho junto a ANAE, que es la Asociación Nacional de Artistas Escénicos y la Red de Espacios Escénicos Independientes, subimos el día de hoy un comunicado, diciéndoles eso, a ver señores, necesitamos generar estrategias o políticas en este contexto actual en el que estamos viviendo, que no es coyuntural, no, no es unos meses, no sabemos del estado de excepción, ahorita es hasta el 8 de marzo y justo esta querida amiga La Taña Sánchez había contabilizado, yo no me imaginé que eran tantos, son 42 estados de excepción que ha tenido el Ecuador desde el 2019 hasta ahora, 42 estados de excepción, tres paros, dos paros, perdón, una pandemia, o sea montones de condiciones ya súper adversas y frente a esas condiciones adversas las condiciones que nos obstaculizan muchísimo más, aquí no hay un concepto de fomento, entonces estamos realmente instando a la ministra Romina Muñoz que nos reciba, que hagamos una mesa de trabajo, que generemos estrategias políticas, porque esto no es ahorita y no puede volver a pasar algo como lo que le pasó a la Casa de la Música, no puede volver a suceder, eso no puede suceder. Yo le preguntaría a Juanita, ¿existe un colectivo real dentro de todos los artistas en general? Verás, esa parte de la gremiación que es una necesidad importante, porque tú ves como de pronto la gremiación en Argentina o en Colombia mismo es lo que ha fortalecido los procesos, yo me fui a trabajar en Buenos Aires en un proyecto audiovisual y desde el primer día que pisé el set se acercó, o sea ya me habían explicado, verás, tu sueldo es tanto pero el gremio de artistas, de actores se lleva esto, yo dije, bueno, o sea estoy en Argentina, tengo que cumplir aquí la norma, es esa, ya listo, pero luego pagaba ese porcentaje que se llevaba el gremio de actores, porque todos los días, todos los días en la productora había un representante del gremio chequeando que las condiciones nuestras como actores y actrices estén respetadas, que no se sobrepasen las horas extras y que si es que había horas extras luego tenían que ser pagadas, que los momentos de descanso, que la comida, que o sea todo, absolutamente todo estaba precautelado y con qué gusto uno paga pues obviamente, en Buenos Aires que es el mundo del espectáculo, es increíble que esperemos así siga siendo, imagínate, hay gremios hasta de acomodadores, o sea no es que hay gremios solo de actores, hay gremios de acomodadores, del que te recibe el boleto, te entrega el programa de mano y te dice donde te sientas, hay un gremio, entonces imagínate lo que es eso, y hay una legalidad que ojalá esa legalidad se pueda sostener, entonces nosotros aquí en el Ecuador haciendo como un, no sé, no un mea culpa porque no es culposo, sino siendo autocríticos, hemos tenido procesos y procesos, tiempos y tiempos, tuvimos un potente momento de la gremiación en la que logramos consolidar un comité, se llamaba el Comité de Gestión de las Artes Escénicas, y este comité de gestión aglutinaba a otras organizaciones como ANAE, que es la Asociación Nacional de Artistas Escénicos, a SUECENA, que lastimosamente es una asociación que ya no existe, la Red de Espacios Escénicos Independientes, que ahí estamos todavía, estaba también, ay Dios mío, bueno, de danza estaba, bueno, éramos cinco organizaciones, ya se me fue la Edad de la Castañuela, se me fueron las otras dos organizaciones, pero con eso, una de Titiriteros también, y logramos construir un proceso muy interesante, cuando estaba el secretario de Cultura, el Pablo Corral, que el Pablo Corral, convocó él a unas mesas de trabajo, nos llamó a los artistas escénicos, y nos dijo, vean chicos, yo soy fotógrafo, díganme ustedes, ¿qué requiere su sector? Y una de las cosas que le propusimos era que normalmente el verano de las artes, o el agosto mes de las artes, había una productora, que es lo que suele suceder, y en las últimas secretarías de Cultura, vuelve a acontecer esa misma cosa, de que quieren hacer por fiestas de Quito, por el verano, por no sé qué, y contratan a productoras, o a un proveedor, le llaman ahora, que subcontrata a los artistas, entonces, la propuesta que le hicimos nosotros, en ese entonces, al Pablo Corral fue, Pablo, nosotros te proponemos, nosotros sabemos producir, nosotros somos productores, nos toca, claro, nos toca, somos productores, nosotros sabemos producir nuestro trabajo, permítenos que nosotros hagamos, y ahí fue que creamos este concepto tan bello, que funcionó algunos años, que se llamó el Quito tiene teatro, que es un festival, que nosotros nos empoderamos en toda la organización, la curaduría, la producción, el trabajo técnico, o sea, nos realmente metimos del cuerpito para nosotros mismos, hacer ese festival, con obviamente fondos de la Secretaría de Cultura, tampoco eran gigantes cantidades de dinero, pero en vez de que sea la productora, o el proveedor, que se queda con un altísimo porcentaje, el dinero se quedaba en nuestro sector, esa por ejemplo es una política, esa es una política que podría existir, y que podría aplicar las criterias de cultura, de los distintos municipios del país, y que el Ministerio de Cultura, debería fomentar a que eso suceda, ¿no es cierto?, el mismo Festival de Artes Vivas de Loja, han sido productoras las que sostienen, y se llevan seguramente un buen monto, estoy segura, que si es que hiciéramos, consolidáramos una, llamémosle productora igual, una productora de gestores culturales escénicos del Ecuador, haríamos un mejor trabajo todavía, y eso debería fomentar el Ministerio de Cultura, por ejemplo, yo no sé para qué les pagan, perdón, no sé para qué les pagan, creo que también llevamos bastante tiempo, Juanita, y el toque de queda, pero, no, o sea, yo sí voy a invitarle para una próxima oportunidad, creo que se pueden hablar muchas cosas, yo también invito a todos los amigos, compañeros artistas que nos tratemos de unir, aunque sea conversar de las problemáticas, ya el hecho de hablarlo, ya lo evidencia, creo que todo mundo tenemos estos secretos a voces de las problemáticas que existen, por supuesto, y a la larga, vuelvo al origen de, nos tenemos que ingeniar para hacerlas, para sacarlas, no basta con hacer solo la obra, nos toca pensar en el marketing, nos toca pensar cómo lo producimos, y pasa mucho esto, nadie dice, nadie reclama, porque pasa esto de que hay los proveedores, productoras, que no producen nada, subcontratan, hacen solo la gestión burócrata, hacen la tramitología, sí, que es como, no puedes ganar más que todo lo que me ha costado, cuando tú ni siquiera te has parado en un escenario, así es, y empiezan a haber estas cosas que hay que poner en evidencia, pero para mí, yo le decía esto a un amigo, como, nunca le voy a echar la culpa al público, jamás le voy a echar la culpa al público, el público es nuestro principal cómplice, yo más bien soy súper agradecida, porque si es que no tendríamos público, porque si no habría público, no podríamos sostener nuestro trabajo, totalmente, entonces siempre es con el público, he escuchado esto, no, es que el público no entiende, no, lo está subestimando, no lo debes, no debería subestimar, entonces es como responsabilidad mucho del artista, de qué es lo que estamos dispuestos a hacer, porque hay muchos artistas que no quieren trabajar, pasa también, y el estado en el que vivimos, yo no pido que me den de comer, ni que me estén dando fondos todo el tiempo, sino que me dejen trabajar, que es lo que hablábamos con el secretario, que yo es, o sea, una política que fomente tu trabajo, que no que la obstaculice, ¿no es cierto? Entonces, es eso, ¿no? y para eso hay que hacer criterios, hay ya modelos que funcionan, en Colombia, Colombia tiene, en la ley de cultura de Colombia, y nosotros mismos, imagínate, si fue un golpe súper fuerte, que haya existido una ley de cine, y que se haya dado de baja a esa ley de cine, ¿en qué perjudica? O sea, no, terrible, que hayamos tenido, que existió un Consejo Nacional de Cine, o un Instituto Nacional de Cine, y que justo en la pandemia, justo cuando el audiovisual, era la principal forma de comunicarnos, con nuestro público, marcharon por austeridad en la pandemia, al Instituto Nacional de Cine, o CNCine, ya no me acuerdo cómo se llamaba, y el señor Lenín Moreno le dio de baja, y tú dices, no, o sea, no hay un, no hay un, y había un bono, me acuerdo, para los gastistas de la pandemia, de 60 dólares, ¿what? O sea, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿quién vive con 60 dólares? ¿Me entiendes? Ese es el presupuesto para una mascota, tal vez. Sí. O sea. Claro. Me acuerdo que el proyecto era ser youtubers, y ahora intento ser youtuber, págame algo. Claro. No, Fernando. Claro, Sí, pero nada, era, era, era eso. Juanita, muchas, muchas gracias por esta conversación. es como full, full especial para mí, empezar contigo este nuevo podcast. Para mí también. Espero igual que vengan nuevos invitados, le tengo mucho fe a esto, porque lo que quiero es visualizar nuestro trabajo, justamente para que se entienda, para poder llevar un registro de, mira, este es el trabajo de este artista. Qué importante, y qué importante es esto, que tú dices el registro, porque lo que nosotros hacemos es efímero. Para el público es efímero. Y para la historia, porque cómo registras, o sea, está, es esto, es esto, esto es un registro histórico de lo que hacemos, y de lo que nos pasa. Entonces, más bien también a ti, montones de gracias por eso, por este espacio, por ese inmenso, inmenso cariño, que ha sido tener tu confianza. Y me acordé de lo que hicimos, hasta de los piratas, ¿te acuerdas? Ah, los piratas. De los piratas. Qué goce que fue. Cuando le hicimos, le hicimos bullying a Papá Noel. Claro, el papá Noel era pirata, ¿no? Y era para Coca-Cola, el pirata barba blanco, era para la Coca-Cola. Nosotros estuvimos con todo, estuvo muy divertido. Estuvo por lindo, todavía tengo fotos. Haberle tratado a Papá Noel de pirata, porque era el pirata barba negra, el pirata barba roja, el pirata, y el pirata barba blanca, era Papá Noel. Papá Noel. Gracias, Juanita, por todos estos años. Espero que sigan viviendo más años, en condiciones justas. Eso. Ojalá que sí. Pero yo siento que hay que ser necio, simplemente con esto. Y a mí, cada vez que me agarra la nota de que, no, ya está aquí nomás. Estoy cansada. Estoy cansada de que sí, claro, es agotador. Es como que pasan estas cosas y digo, no, ahora más que nunca hay que seguir, ahora más que nunca. Sí. Y muchas gracias. Por favor, eso va a ser un buen año. Y bueno, a todas las personas que escucharon, vieron este podcast, muchas gracias. No se olviden de suscribirse, de compartir. Tenemos esta obra maravillosa este mes de febrero, de Violetas y Braguetas, en el patio de comedias. Por favor. Si quieres hacer la invitación para hacer el clip. Estamos viernes y sábado a las 7 de la noche, domingo a las 6 de la tarde, con las marujas entre Violetas y Braguetas, con la presencia de Jorge Palacios en el piano, e interpretando el personaje de Wagner Garzón. Así es que tienen que venir a divertirse, a reírse, a compartir también estas locuras de estos personajes y a ocupar el espacio, porque esto realmente es la medicina, el construir convivencia cultural, social, el ocupar el espacio público, el salir de la casa, el perder el miedo, es el que nos fortalece en estos momentos. Los viernes siempre es dos por uno en el patio de comedias y siempre hay también precio de preventa. Así es que conéctense con el Facebook, Twitter, Instagram del patio de comedias o Juana Guarderas. Ahí pueden encontrar la información. O sea, le voy a preguntar cómo, cómo le encontramos en redes. Bueno, está como Juana Guarderas, igual abajo va a salir una descripción. Correcto. Y bueno, y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Topes. ¡Gracias!